En el marco de una charla súper interesante del Centro de Innovación Tecnológico de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol, habló Gerardo Martino, el seleccionador del Tri Mexicano, y dejó conceptos muy interesantes que vamos a conversar con Marisa y José, José, porque realmente le describió al futbolista mexicano como alguien muy bien técnicamente dotado, físicamente preparado, pero por el lado negativo, con falta de aspiraciones, que es lo que yo quiero entender un poquito más, porque lo que dijo el Tata Martino es que al jugador mexicano le falta inspiración para salir de su zona de confort, y es por eso que no ha dado ese salto de calidad, José. ¿Qué opinas de las palabras del Tata? Gracias al Tata Martino por darme la razón, Caro Guillén, esto lo hemos venido diciendo desde hace años, pero claro, entiendo, entiendo, yo no tengo la trayectoria del Tata Martino, yo no soy tan importante como el Tata Martino, pero me da gusto que un tipo de fútbol, un tipo que ha mamado fútbol desde que nació, diga lo que dijo, y tiene razón en todo, primero elogiando las cualidades del futbolista mexicano, coincido, técnicamente muy bien dotado, obediente para llevar a cabo una estrategia y una táctica implementada por el entrenador, físicamente tiene grandes despliegues por su genética, pero lamentablemente siempre ha carecido de hambre de gloria. Y hay un claro ejemplo, Caro Guillén, y me parece que esto engloba al futbolista mexicano. Carlos Vela, desde mi punto de vista, el futbolista más talentoso que hoy por hoy tiene México. Carlos Vela juega en la MLS, no porque no le haya alcanzado para triunfar en Europa, juega en la MLS por elección propia, porque quería un estilo de vida tranquilo, porque disfruta de los deportes americanos, porque el fútbol para él es simple y sencillamente un trabajo y no una pasión, no un estilo de vida. Carlos Vela, en su momento, llegó a pelear con Cristiano Ronaldo, con Messi, por ser uno de los mejores futbolistas de la liga. Ajá, pero Belgrano, ¿le estás diciendo a Carlos Vela que es conformista y por eso milita en la Major League Soccer? Por supuesto, Caro Guillén, y hay muchos ejemplos de Carlos Vela. Yo digo Carlos Vela porque para mí futbolísticamente tenía para jugar en la élite. Carlos Vela era compañero de Griezmann, y en esa temporada 2013-2014, Carlos Vela era mejor futbolista que Griezmann. Griezmann dio un paso al frente, fichó por el Atlético de Madrid, hoy juega en el Barcelona, es campeón del mundo. Griezmann no le dice que no a Francia para jugar un Mundial. Griezmann, como Carlos Vela, hay muchos, y es una pena, es una pena que el futbolista mexicano no tenga hambre de gloria. Entiendo tu punto, pero como Carlos Vela no hay mucho, no exageres por allí, no hay mucho lo que podemos contar, que hayan hecho todo o que estén haciendo todo lo que en su momento hizo Carlos Vela. ¿Falta más Carlos Vela? Yo no digo técnicamente, Caro Guillén, yo digo el hambre de gloria. Como Carlos Vela hay muchísimos en el fútbol mexicano. Me estoy enterando de Carlos Vela es conformista, Marisa Lara, ¿y tú? No, no, me parece que, insisto, algo tiene José con Carlos Vela porque es la segunda discusión donde sale a colación Carlos Vela. Aquella vez creo que algo tenía que ver, ahora no tiene nada que ver, pero me queda claro que a José le gusta hablar de Carlos Vela. Creo que escoges un mal ejemplo, Carlos Vela, tú bien lo dijiste, el fútbol, y él lo ha reconocido, es simplemente un trabajo. Sí, él procede de una generación ganadora del fútbol mexicano, pero yo te pongo entonces ahora el ejemplo del Chucky Lozano. Un jugador con hambre desde los 9, 10 años, que quiso salir, que quiso trascender, que no se quiso quedar más en el fútbol mexicano, que escogió Holanda y que, bueno, que no le esté yendo bien en estos momentos por circunstancias muy particulares, es otra cosa. Creo que la mentalidad del futbolista mexicano ha ido cambiando. Es cierto, el dinero da conformismo, el dinero da comodidad, el dinero te lo da todo a la mano. Es decir, si recordamos que el extracto de los futbolistas mexicanos a veces es muy humilde y te pagan bien en el trabajo que haces en tu liga, es cierto, no necesitas moverte. ¿Para qué me muevo si aquí me pagan bien? Si aquí soy una figura, si aquí soy un héroe, ¿para qué me necesito mover? Estoy de acuerdo con eso. Pero también hay una nueva generación de futbolistas y puedo irme incluso hasta Andrés Guardado, que ha ido cambiando esa mentalidad, que tienen hambre por trascender, por llevar el nombre del futbolista mexicano a través del mundo. Es algo que ha sido un proceso lento, no es como en otros países, en Brasil, en Argentina, que el Tata Martino, recordamos, su descendencia es argentina. ¿Qué hacen ellos? ¿Producen futbolistas para qué? Para que vayan a ganar plata, vayan a ganar dinero a otras partes del mundo. La desventaja es que en México hay dinero para pagar a los futbolistas. Entonces, el Tata, entiendo, pero el Tata dice que el jugador mexicano está muy cómodo. Entonces, lo incomodamos pagándole menos, dándole una vida menos cómoda. Explíqueme un poquito de eso, porque no tiene sentido. Todo el mundo, ¿verdad? Quiere trabajar y consigue ciertos oficios para mejorar su estado, su condición de vida, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. El dinero les da una cierta comodidad, pero hablando del tema específico, de la mentalidad, el hambre futbolística, yo creo que sí ha ido cambiando. Es decir, es un proceso más lento, ¿no? Que el que había hace años donde solamente, no sé, salía Cuauhtémoc Blanco por ahí, salió Villa en algún momento, Valencia, cosas muy, muy, muy puntuales. Pero yo creo que ahora el futbolista lo busca hacer. Si tú ves entrevistas con jugadores, de repente, de Chivas, de Pachuca, te dicen, yo quiero ir a Europa. Ahí está el hambre. Es un proceso que para mí es más lento en el fútbol mexicano, pero que se está dando, no a pasos agigantados, pero el hambre del futbolista mexicano está creciendo de buscar ese reconocimiento internacional. A veces, limitados, que no les permite ir más allá, no sé, a lo mejor como Diego Reyes, que se fue con gran expectativa y regresó, pero están dando el paso. Es decir, ya nos están quedando ahí. Quisiéramos tener más que salirán, sí, de acuerdo, pero lo está haciendo. Un proceso más lento, con más calma, pero se está dando. El Tata dice que hay que llevarlos a competir a lugares de primerísimos nivel, pero también hace poco dijo que los jugadores mexicanos estaban saliendo muy temprano de México, poniendo el caso de Diego Lainez. Entonces, estoy un poquito confundida, José. Sí, a ver, lo que pasa es que en México fundamentalmente no se trabajan bien con los futbolistas jóvenes. Por eso vemos que Diego Lainez va al fútbol español a aprender. Cuando un jugador va a España y pagan por él 15 millones de dólares, tiene que ir a probar su valía. Diego Lainez no estaba listo para las grandes ligas. Lo mejor hubiese sido ir a una liga de menor nivel. Lo estamos viendo con Edson Álvarez, que tenía un gran rendimiento en el América, en selección nacional. Arrancó bien con el Ajax y después terminó la temporada como un suplente más. Al futbolista mexicano le falta justamente eso, una mejor competencia. Y ahí no lo culpo. Lamentablemente, geográficamente, le toca competir en la CONCACAF, donde México le saca una ventaja enorme al resto de sus competidores. Los únicos que más o menos se le acercan son los futbolistas estadounidenses, porque tienen mucho dinero, porque en los últimos años han crecido, porque su selección compite. Y aún así, Estados Unidos no clasificó a la última Copa del Mundo. El techo de México en la CONCACAF no es muy alto. Entonces se confunden, porque constantemente se gana la Copa Oro, porque sus jugadores ganan la CONCACAF Liga Campeones. Pero después, cuando les toca ir a competir con futbolistas, que técnicamente son mejores, físicamente son superiores, tácticamente son más disciplinados, y que están acostumbrados a la competencia de alto nivel, ahí es cuando al futbolista mexicano le cuesta. Y lo que decía Marisa, que la mentalidad ha cambiado, yo lo reputaría. Cuando vemos los últimos ejemplos, Jonathan Dos Santos, Giovanni Dos Santos, Guillermo Ochoa, hablamos con la Jun la semana pasada, y él nos decía, quizá me faltó pelear por seguir en Europa, y terminé regresando a Monterrey. Y ahí sí le doy la razón a Marisa. En México se paga muy bien. En México los futbolistas son millonarios. Entonces también entiendo esa parte, que muchos dicen, prefiero ser titular, ganar mucho dinero, y no ser suplente en Europa, como la mayoría de futbolistas mexicanos. Lo que pasa es que esto que dice Tata, no fue dicho hace unos años, lo está diciendo ahora. Es decir, es lo que está viendo ahora. Ese cambio de mentalidad que me cuenta Marisa, no lo está viendo el Tata Martino, que es el seleccionador de estos muchachos. A mí me preocupa el conformismo, y también la falta de inspiración. ¿Cómo esto puede impactar a la selección mexicana de fútbol? No, sin duda, no es un tema nuevo, Caro. O sea, seamos honestos, no es un tema nuevo que se hable de la mentalidad del jugador mexicano. Nosotros mismos reconocemos, que hemos hablado como periodistas de ese tema, en más de una ocasión. Es una realidad. O sea, sí hay un bloqueo de repente donde el futbolista decía a un mexicano luego que cuando el futbolista mexicano va ganando o va yendo solo hacia adelante, de repente como que se cuestiona si va bien y es ahí cuando le entra como un freno. O sea, sí, la mentalidad del mexicano es un tema que nos ha dado para hablar durante muchos años, durante muchos años. Pero sí reconozco ahora que en los últimos, ¿qué te gusta? 10, 15, 20 años ha venido habiendo un cambio gradual, no tan fuerte. Pero hablamos de dos generaciones, por ejemplo, de los campeones del mundo del 2005 y del 2011, que son chiquillos que vinieron con una mentalidad diferente, con un hambre, con un hambre muy diferente que mostraron dentro de la cancha. Eso se tiene que reconocer y se tiene que ver. Que ha pasado también y nos enfrentamos a otro problema que esos chicos que vienen con mentalidad diferente no pueden dar el salto. ¿Por qué? Porque no tienen las oportunidades y esos chicos ya no los ves en primera división, ya no los ves en otro lado porque no les dan el chance. Es todo un proceso que no termina de cerrar. Por último, José, confírmame si esta falta de inspiración o motivación o conformismo está ahí, en el ADN del futbolista mexicano. Porque si tú me dices que está así, entonces nos olvidamos, nos olvidamos, nos olvidamos de trascender en una Copa del Mundo. Está en el ADN, está en la cultura del fútbol mexicano, el Tata Martino tiene toda la razón. Y si Marisa Lara y muchos otros colegas no cambian el discurso, el futbolista mexicano tampoco va a cambiar, hay que exigirle al máximo. ¿Ha quedado claro? A veces se va largo el señor José del Valle, hoy se fue corto. Esto es una novedad, pero lo que es cierto es que el Tata Martino fue conceptuoso. Ya, el Tata Martino dijo todo lo que yo quería decir, caro Guillén. Esperemos que cambie y que se motive un poquito más el jugador mexicano porque esto va a ser de beneficio para todos. Muchísimas gracias, señores. ¡Gracias!